Buenas, buenas tardes, ¿cómo anda? Estoy yendo hasta la valla, tengo que ver a mis patronas a ver si tienen laburo para hacer, porque no tengo nada. El tema con las agüesas no hay nada. Y ahora arranca la escarpida, pero la escarpida arranca para diciembre, arranca la escarpida. Así que ahora estamos ahí, a lo que salga, no es? Si sale una changuita, la hacemos changa, pero nada más. Está complicadísimo, Pedro, bueno. Lo que pasa es que pasé al tacho de la basura, me encontré, acá me llevo, lo que pasa no me quise probar, porque no sé qué es, capaz puede ser un chalé o un pulove, así que me lo llevo allá a la casa ahora. Así que bueno, no pasa que está complicado, en los asuntos de laburo no hay laburo. Y con cebolla, hay cebolla, pero ya está fea la cebolla. Adentablemente no hay más cosecha, nada. Ahora hay que arrancar la escarpida, pero yo no sé, porque la escarpida no. La escarpida, si no es para, la escarpida es que no tienen una buena cintura, sí o sí, necesitan una buena cintura. Si no tienen cintura, no vayos porque vas a caer un infeliz, lo que es para escarpir. Pero si no vamos, viste? A donde no hay trabajo, hay que agarrar lo que venga, así que, así que vamos a ver, hay que hacer después de paso también, por eso no. Bueno, la gente mira por el que va a ir filmando, así. Lo que pasa me gusta, me gusta a lo que yo hago, lo que yo que me dedico también, a la red social, salir en vivo, que la tarde salga. Pero tranqui. Y tengo 3.500 pesos para cobrar las guininas, nada más. Así que voy a tener que cobrar, jugar y... Si me alcancen, me voy a comprar una cerveza, si me alcancen. Y bueno, voy a ver a mis patrones, a ver si tienen trabajo, porque necesito pagar mi factura. Son... Quedamos pagar con mi abono, son 14.000 pesos. Y no tengo ni capturados, 12.000 pesos para pagar con el abono. Así que ahora vengo hasta acá, al que me dice de bueno. Y bueno, después de eso, bueno, después de eso, vemos, a ver. Si me alcanza para tomar una fresca, me voy a tomar una fresca. Si no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero... Acá estamos activos, no más. Así que nos vemos, gente, familia. Hermano, un abrazo a todos. Vamos a ver qué hacemos después. Si me alcanza para comprar como una de cervecitas, voy a comprar una sola, porque no llego para... para el resto. Y... La plata tengo que en el mercado pago, pero son para comprar la comida a mis perros y con los gatos que yo tengo. Ellos tienen que comer. Así que yo voy a hacer una vaca, si consigo una vaca, así que bueno. Ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana.